La candidatura de Rodolfo Hernández representa un riesgo constitucional. Hemos escuchado y leído a periodistas, expertos y abogados de índole nacional e internacional alrededor de lo que puede ser el no ejercicio de la presidencia de Rodolfo Hernández si llega a ganar las elecciones. Esto es un absurdo y una vergüenza histórica, porque nunca antes en Colombia había habido un candidato a portas de un juicio por casos de corrupción. Vamos a conversar en este caso con Alejandro Mata, docente universitario, constitucionalista, para reconocer qué es lo que está ocurriendo alrededor de todo esto. El chofer con corbata, bien bañado, bien perfumado, que no se sube. Sí, lo primero es el caso Vitalogic no es un caso de difamación contra el ingeniero Rodolfo Hernández. Es un proceso de investigación muy serio, con pruebas muy sustentadas, que han permitido a la Fiscalía General de la Nación llegar al punto de acusarlo ante los jueces. La Fiscalía ha tenido mucha mesura sobre esto. Quiere decir que los hechos que se le imputan son muy probablemente que se hayan realizado. Eso va a generar un riesgo muy importante, porque el tránsito normativo va a poner en jaque el sistema constitucional. Y el jaque del sistema constitucional consiste, poner entre comillas la manera como se van a acordar la creación de los ministerios o la función de los ministerios, quién va a liderar la acción estatal directamente para hacer el plan de desarrollo, cómo se van a construir las mayorías en el Congreso, quién las va a construir, va a ser el equipo de Rodolfo Hernández, va a ser el equipo político que ha llegado en los últimos meses. Es decir, vamos a tener una confusión sobre la voluntad democrática que se ha sido expresándose tanto en primera como en segunda vuelta. Alejandro, contame por favor, ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo constitucional que hay con la candidatura de Rodolfo Hernández a la presidencia? Sí, tres ideas claves. La primera es, hay una división de poderes que prevé la forma como se buscan los presidentes. ¿Qué es lo que pasa? Que si llegara a ganar Rodolfo Hernández, tendríamos una situación inédita, y es que podría haber ganado luego de ser condenado o ser condenado luego de que haya ganado y se haya posesionado. Eso nos va a dejar en una situación supremamente incómoda. La segunda posición que puede pasar, que es la situación más incómoda, y es que el proceso tenga que devolverse a la comisión de acusaciones, y es un mensaje muy feo que le da la institucionalidad a la fiscalía, porque le está diciendo, lo que usted investigó no sirvió para nada y tenemos que volver a empezar de nuevo. Esa es una de las posiciones que se han dicho. Ahora, hay otra posición que dice que el proceso inicia tal cual lleva y que tiene que empezar en el Senado de la República. ¿Y qué debe tomar la decisión del Senado? La norma indica expresamente que se suspenderá de las posiciones al presidente y deberá remitirse a la Corte Suprema para que lo condene si encuentra pruebas para ello. Eso es un riesgo institucional, es un riesgo constitucional. ¿Por qué? Porque vamos a tener un eventual choque de trenes sobre la interpretación posible sobre la Constitución. Insisto con esto. Vamos a tener dos posibilidades. O empezamos de nuevo en la comisión de acusaciones, o empezamos en el Senado. Si empezamos en el Senado, vamos a tener un presidente suspendido y quien va a tomar las riendas del país va a ser su vicepresidenta. O empezamos de cero y le mandamos un mensaje a la Fiscalía y es que sus funciones de investigación y las pruebas que se recaudaron no sirvieron para nada. Con la confesión de uno de los implicados, los chats de una negociación de su hijo con una empresa privada y más de 60 pruebas documentales, la Fiscalía tiene preparada una imputación contra Rodolfo Hernández y la Procuraduría ya le formuló pliego de cargos por su participación directa en el negocio que, como él dice, no se concretó. ¿Qué consecuencias en términos de gobernabilidad y jurídicos habría para Colombia si, por ejemplo, Rodolfo Hernández termina siendo suspendido o si de pronto se le determina culpabilidad en este caso? ¿Qué le esperaría a Colombia con eso? Claro, el resultado por lo general de los primeros meses de gobierno son la construcción de bloques de confianza, bloques de gobernanza, bloques de gobernabilidad, que ya no lo podría hacer directamente el presidente porque estaría suspendido. Entonces quedaría en manos de la vicepresidenta una señora que tiene una carrera académica importante pero que políticamente todavía tiene que empezar a trabajar mucho en la construcción de confianza. Entonces el riesgo institucional va a ser en la ejecución de los programas y recordemos, vamos a tener que empezar directamente a hacer el programa y el plan de desarrollo del nuevo presidente. ¿Quién no estará? Entonces el riesgo va a ser de ejecución, de gobernanza, de gobernabilidad y el riesgo va a ser ¿y quién va a mandar entonces en Colombia? Alejandro, teniendo en cuenta que en Colombia, en la contemporaneidad política, ha habido como un conflicto entre poderes, ese choque de trenes, ¿qué puede desembocar para precisamente la relación entre los poderes de este país? Claro, dice la constitución que el presidente es el símbolo de la unidad nacional pero no habrá presidente porque podría estar suspendido. En consecuencia, la unidad de la nación, la unidad de todo el sistema político estaría en riesgo. Podríamos tener otra situación y es que la gestión de interacción entre el presidente de la república, el congreso, la rama judicial y todas las decisiones que se deben tomar se van a empezar a dilatar. Entonces todas las promesas de campaña, la ejecución de los programas de gobierno van a quedar en suspenso. Alejandro, partiendo de la suposición de que el equipo de Rodolfo Hernández en realidad conoce este panorama que nos estás planteando, ¿qué plan puede haber tras bambalinas sabiendo que si él llegase a ser presidente y si fuera a ser suspendido habría un caos institucional en Colombia? ¿Qué puede haber detrás de eso? ¿Cómo podría operar ahí, por ejemplo, ramas de la política como el uribismo? ¿Cómo podría entrar a operar ahí personas como incluso Vargalleras que ya también ha mostrado cercanía con Rodolfo Hernández? ¿Qué plan puede haber detrás de esa crisis institucional que podría provocar la suspensión de Rodolfo? Si cuando uno tiene un poder ejecutivo débil, por lo general, y lo hemos experimentado en los últimos cuatro años, quienes terminan gerenciando, liderando y tomando las decisiones más importantes, no es la casa de Nariño, sino que son otros poderes políticos. Y es muy grave porque si llegara a ganar Rodolfo, pasaría algo, y es que serían los bloques de poder alrededor de Rodolfo quienes toman las decisiones. Y son bloques de poder, algunos empresariales, algunos que están asociados con el uribismo, otros asociados con Vargas Lleras y Cambio Radical. Es decir que quizás quienes tomen las decisiones no van a ser quienes fueron elegidos, sino los que fueron repudiados en la primera vuelta. Una producción de cofradía para el cambio. ¡Suscríbete al canal!